Hola queridos seguidores. Bienvenido a nuestro canal. Yo siempre dije q yo lo quiero a el como fans pero su vida privada la decide el nadie tiene q juzgar ni a el ni a Demet los fans no tiene derecho a elegir las parejas de sus idol o ellos estuvieron y no funciono y punto esos cosas de ellos nada mas es q hacen una linda pareja de q si ojala q vuelvan el es un actor excelente querido por el mundo entero le deseo mucha felicidad con la mujer q lo haga feliz y realmente lo ame el amor no es tanto por belleza hay otras cualidades con mucho mas valor q la belleza el es un hombre de cucu tienes muchas virtudes lindas puede facil encontrar el amor de su vida q lo haga feliz bendiciones mi precioso can te amo cuando una actriz tiene pareja y mucho mas tiene la misma profesion saben en lo que se mete su pareja debe respetar su profesion y vice versa es una falta de respeto y el mayor error tener que cambiar de profesion cuando te casas o tienes pareja segun la estadistica de divorcios la mayor causa es querer cambiar tu pareja que sea lo que tu quieras que sea eso se llama violencia de genero x sometimiento o simplemente las nuevas formas de esclavitud que estan naciendo un saludo desde caracas venezuela de metes una mujer empoderada muchas bendiciones alguna de estas personas que evalúan a of g como un buen hombre no sobre la actuacion explicara en base a que parametro llegaron a esa conclusion me gustaria estar iluminado a la edad de 84 años para no morir en la ignorancia de hecho incluso freud te envidiaria porque incluso el no llego a tal conclusion al observar inmediatamente a una persona y todos ustedes llegan a tal conclusion sin haber visto nunca a la persona excepto en la pantalla identifica a los actores con los papeles que interpretan porque mi pequeñez solo puede explicar su conclusion de que of g es una persona honesta para que alguien malintencionado no me malinterprete no afirmo que ella no es una persona honesta pero afirmo que la opinion sobre ella o yo no puedo dar la honestidad de nadie sin conocer a esa persona ni yo ni nadie si pertenece a la persona menos responsable punto tal conclusion se hizo solo para confrontar a dos personas cosa que me atrevo a decir a algunos y el objetivo es a la vez feo e inmoral como puedes decir que can no la puede olvidar que otra manifestacion tiene que hacer el para demostrar al mundo que nunca ha estado enamorado de Demet la hizo creer que estaba enamorado mientras rodaban la serie y una vez acabada se fue y la dejo y nunca mas se encontraron fue el juguete que tuvo mientras rodaban la serie le preguntaron si tenian algo sentimental y siempre dijo que solo fueron amigos y se fue a italia por las circunstancias que fueran y al llegar empezo in romance que nos lo mostro en su totalidad ahí no tuvo tapujos para decir que estaba enamorado y se quiso casar de inmediato y Demet donde estaba empezando una fire con otro que es su marido díganme como se puede decir que can no olvida a Demet si la voto en cuanto termino la serie y nunca mas se encontraron ni siquiera se saludaron en el encuentro de disney me encantaria que se dejaran de tratar de vincularlos ellos no son nada y nunca lo fueron que hermoso sereno tranquilo y sonriente cuando trabaja junto con Demet no lo vemos con ningun otro colega incluso Demet siempre esta sonriendo con el can y Demet ganaron los premios junto con su maravilloso trabajo conjunto de actuacion estaban enamorados pero can no es del tipo leal y por eso su relacion termino no habian mencion de niños hasta ahora maximo en sus peliculas si can viviera su vida rota ahora no podria cumplir su papel que requiere el maximo rendimiento fisico y mental en el set de la pelicula deseo mucha suerte a can y Demet no necesariamente es por esta razon aunque ellos trabajaron juntos en varias series hubo mucho carisma y empatia ciertamente e incluso se les relaciono intimamente tambien es cierto que can llaman es un hombre muy guapo e inteligente y tiene mucho carisma encanto y sensualidad y eso le ha favorecido para abrir puertas como actor y modelo que tambien realiza su trabajo profesional muy bien y le ha dado la oportunidad de abrir camino y proyectarse internacionalmente y su fama y ascenso van creciendo cada vez mas todos tienen derecho a surgir y brillar con luz propia cada uno tomo su camino y solo queda desearles los mejor y mucha suerte soy fans de Demet y can nacen una hermosa pareja pero Demet Saks va de casar el año pasado can esta solterisimo no tiene novia vive en italia es una lastima Demet y can no estren juntos son grandes actores yo los conoci en pajaro soñador y can lo veo actualmente en amor sin recetas serie k protagoniza junto a la bella ozge en mi opinion en el momento de deidreamer can y demet estaban realmente juntos y no solo en la pantalla entonces sabemos que la vida real toma otros pliegues y otros rumbos y no siempre sale como queremos ahora lleva unos meses casada con el cantante coke espero de todo corazón que sea feliz puede el tambien un dia encontrar a la chica adecuada para el y ser feliz can y demet seran realmente amantes y cuando coke aparecio en el fondo fue cuando la relacion de demet y can se trunco ya que el hizo todo lo posible para mantenerlos separados c5 adquiere a demet para aumentar su popularidad y aprovecha su publicidad para darse a conocer este hombre destruye todo lo que lo rodea y este por su parte es complice con el porque manipula bien a la gente y es muy travieso e hipócrita en mi opinion demet no deberia haberse relacionado con can y aman creo que ella no lo conocio bien pero el aprendizaje que da niña hay que estar atenta si se gustaban ese es su problema pero si ella se casaba era su eleccion hay tantas personas que se casan con las personas equivocadas pasan algun tiempo encontrándose de nuevo pero que ella estaba enamorada de el tiempo es la mejor medicina se feliz en tus caminos no asi es como hablar fue un movimiento de marketing para publicar la serie can yaman dijo durante una entrevista que respeta a demet ozdemir como colega y muy buena amiga y que ella siempre tendra un lugar especial en su corazon y en retorno de med dijo que respeta a can como colega y muy buen amigo y que me gusta mucho pero solo como amigo can demeter que encipieza de oro tesoro de turquia excelente actuacion espero que los dos grandes actores aun se puedan encontrar en el set para hacer una nueva serie de daydream de wings of the dream eres hermosa y buena te extraño a dios ignoraron el hecho de que can y chi y emi habian actuado juntos antes esta pelicula de monjas creo que el titulo dios me ayude es su primera pelicula pero guardan silencio al respecto purple lee que desea fue la segunda pelicula de can y chi y emi sin embargo en can y demet se conocieron por primera vez y solo protagonizaron una pelicula en mi opinion la base de comparación es distorsionada y falsa no es posible evaluar a los protagonistas del cine de esta manera destacando los 12 episodios con toda la publicidad exagerada con el paseo por la alfombra roja y demas cosas pagadas por stefano roso la señal de violeta como el mar no tuvo éxito es decir 2,6 2,7 visitantes por episodio no significa éxito puede sin turquia es decir que harley big no habría nadie en italia solo hizo comerciales no actuando tal vez turquia lo vuelva a contratar con el turco a través de disney mas turquia demet logro mucho profesionalmente en comparacion con can quien nuevamente no hizo nada son geniales increibles dos almas preciosas extremadamente talentosas hermosas hermosas originales unicas belleza natural son la combinacion perfecta combinacion perfecta los amo a ambos can demet para siempre amor verdadero ellos realmente se aman y siempre lo haran no se de lo que hablas la serie mi casa es mi destino entre el mundo y yo y la pelicula tacticas de amor en la que protagonizo demet of demir son mucho mas famosas tienen mucha mas indices de audiencia mas altos y tienen mucho mucho mas éxito que viola en la que actuó zhan y aman ahora compararemos la serie el turco con la serie yo soy fara en la que interpreta a demet como pueden ver sigue actuando en series y peliculas muy famosas así como comerciales que son famosos y exitosos en el mundo no discuto el trabajo del fan en publicidad por supuesto la relacion hombre mujer en terminos de pago y ganancias esta del lado del mundo de los hombres independientemente de que las mujeres trabajen mucho mas y con mejor calidad al comienzo del comentario no se trata de los amantes del zhan el titulo del comentario es el exito del zhan en italia no en budapest como puedes ver demet trabaja y graba mucho mas no necesita al fan para tener éxito pero el sigue buscando un compañero para trabajar con el demet irrevocable me encantaba y todavia me encanta ver el soñador y lo haré una y otra vez pero eran tan compatibles en esa serie únicos que incluso el mismo zhan lo noto gracias a demet.os de mas que persona tan horrible te amamos can no importa que esa persona hable mal de ti no le creemos sigue adelante te amamos eso es envidia queridos amigos que muestran amor por can yaman y demet of demir se lo transmitiremos a ustedes nuestros valiosos seguidores tan pronto como lleguen noticias sobre nuestros jugadores estén atentos para acceder al instante a las últimas noticias suscríbete a nuestro canal y comparte el vídeo para ser el primero en mirar esté al tanto de los nuevos vídeos activando las notificaciones manténgase saludable adiós